Hola mi nombre es Raúl o lápiz y pincel y hoy vamos a hacer un draw this in your style pero de una forma muy diferente con tintas de impresora así es que espero que me acompañen para ver el resultado final de este dibujo bueno el dibujo que voy a estar haciendo el día de hoy es el draw this in your style de Cristian Cermeño ya que hace muy poquito él llegó a los 500.000 suscriptores en su canal de YouTube y realizó este diseño con el reto del draw this in your style para que uno lo pudiera reinterpretar a su manera y compartirlo con el hashtag Cristian 500k Peppa Pig y decidí hacer este reto por dos motivos el realizar el diseño de Cristian porque está súper lindo y segundo el poder practicar un poco más el hacer hombres ya que por lo general yo dibujo solo mujeres ¡Gracias! 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 Bueno en esta paleta que compré la librería Artel haré mis combinaciones de colores y aquí les presento las tintas de impresora que usaré para hacer mi dibujo en C-Y-M-K que sería C-Y-M-K Cian, Yellow, Magenta, Black para tomar el color voy a ocupar esta jeringa y voy a ir limpiándola en estos depósitos de agua para poder no arrastrar un color de otro así que ahora vamos a comenzar así que ahora vamos a comenzar vamos a ir con el... con la acción no creo que necesite mucho no creo que necesite mucho no creo que necesite mucho voy a esconderse un poquito no creo que necesite mucho como todo c ¡Gracias! 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 Bueno y aquí comenzamos este nuevo desafío. Yo hace un tiempo tenía otra impresora, tenía una Canon, la cual yo compraba las tintas y cuando cambié mi impresora por la que tengo actualmente me quedaron estos depósitos guardados y nunca supe en qué ocuparla. Hasta ahora que se me ocurrió realizar este dibujo porque hace un tiempo yo me estaba fijando que la artista Heikala, que yo admiro mucho, ella pinta en acuarelas, pero este último tiempo ella está vendiendo su caja con los productos que ella más ocupa y en ellos ocupa tintas y he visto los resultados que tiene y quise darme una oportunidad porque supongo que es muy similar a las tintas que tengo guardadas. Lamentablemente yo solamente tengo cuatro colores por la impresora, que es el amarillo, el magenta, el cian y el negro y no tengo la combinación de colores que ella vende, pero con eso aumento más el desafío ya que sé que en la impresora yo puedo imprimir cualquier foto consiguiendo todos los colores que yo deseo y con esto me pongo a prueba para terminar con éxito este dibujo cumpliendo con todos los colores que yo necesitaba para realizarlo. Otra cosa que realicé en este vídeo fue una edición distinta. La mayoría de las veces yo grabo todo el proceso, esta vez también grabé todo el proceso del dibujo y yo lo que hago es ponerlo en tiempo acelerado, comprimirlo para que se vea todo el proceso que yo realicé en forma rápida. Una speed painting, pero esta vez me di el tiempo de ir recortando fracciones del vídeo cada cinco o seis segundos para que ustedes pudieran ver a tiempo real cómo es que yo me muevo cuando realizo un dibujo. Así que espero saber si esta forma de editar les gusta más que la otra o si les gusta a ambas para yo saber en los próximos vídeos de qué forma se los puedo compartir y que ustedes lo disfruten mucho más. Bueno, con los colores que yo partí fueron con el amarillo y el magenta ya que al combinarlos me iba a dar este tono anaranjado de la piel porque Cristian usó un tono de piel un poquito más tostado de lo que yo uso por lo general con mis personajes estas pieles un poco más pálidas que me gustan a mí. Y la verdad es que me gustó mucho el cómo se combinan las tintas. Tienen una consistencia muy diferente a la acuarela, ya que las acuarelas son mucho más ligeras al momento de trabajarlas. Así lo siento yo, ya que el pigmento está trabajado con agua. En cambio esto tiene una consistencia un poquito más pesada, pero no por eso mucho más difícil ya que se combinan súper fácil los colores al tratar de mezclarlos y en el momento de agregarlos empezar a trabajar sobre la hoja es bien fácil, es muy similar. Yo hice un poquito de trampa, eso sí, porque en algunos momentos yo no lograba llegar a un tono un poquito más claro ya que las impresoras como trabajan con puntos, si quieren reducir la cantidad de pigmento botan menos cantidad de puntos en ella y yo no puedo hacer eso con el pincel ya que arrastro la misma cantidad de pintura. Entonces hubo partes donde yo necesitaba aligerar la pintura, el color y usaba un poquito de agua para diluirla. Pero es la misma forma como la que Heikala, ella trabaja sus nuevos trabajos en tinta, igual que acuarela. Así que yo siento que no es trampa, es una forma de poder ayudarnos. El color verde que ocupé después para una de las mejillas fue bastante fácil de conseguirlo. El que me dio mucho más trabajo fue la otra mejilla porque usaba un tono lila, el cual no lograba llegar. Me daba unos tonos morados muy intensos y me quedó un poquito distinto a lo que es el dibujo original, si ustedes se fijan. Pero, como esto es un reto, lo vamos a dejar así y yo siento que le da un poquito más de personalidad. La verdad es que yo disfruté mucho realizando este reto. Fue una tarde bien entretenida. Tardé alrededor de unas dos horas en completarlo, lo cual no es tanto. Y el resultado final a mí me gustó mucho. Ahora solo me falta saber si a ustedes les gusta. Yo ahora los voy a dejar con fragmentos del dibujo como va avanzando. Y más adelante nos volvemos a retomar para hablar un poquito más. Música 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 En esta parte final del dibujo quise agregarle unos detalles con el tiraliña, ya que sentí que con el pincel no iba a lograr hacer estas líneas tan finitas para hacer los detalles como las pestañas o las comensuras de los labios, ya que el papel que elegí es una libreta bastante pequeña. Y los pinceles que tengo en este momento son muy grande. Así que me ayudé con estos tiraliñas para poder llegar a esos detalles más pequeñitos. Música 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 Luego me apoyé también con un poquito de lápiz de color, son lápices acuarelables de la marca Stanley. Y con eso le di algunas diferencias de tono para darle un poquito más de profundidad a algunos detalles del dibujo. Que luego diluí también, como son lápices acuarelables, aproveché de diluirlos con un poquito de pincel con agua para que se combinara con el diseño del fondo. Música Música Y por último, ocupé mi lápiz gel blanco de la marca Uniball. Este es mi lápiz favorito, el mejor de todos. Tengo un video donde yo hice una comparativa de colores blancos que los cuales yo tengo. Música Y este es el rey. Música 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 Espero que les haya gustado. Yo lo pasé súper bien haciendo este reto y como ocupe muy poquito color, me queda bastante tinta para seguir probando un nuevo dibujo. Si les gustaría ver un nuevo dibujo realizado con esta técnica estaré atento a sus comentarios para poder darles en el gusto. Yo quedé muy feliz y espero que a ustedes también les haya gustado. Música Y las personas nuevas que estén llegando a mi canal gracias a este video les doy la bienvenida y espero que sigan acompañándome en los nuevos trabajos que voy a compartir más adelante. Yo me despido dándoles las gracias y nos vemos muy prontito en un nuevo video. Adiós. Música 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 Música